Como muchos de vosotros y vosotras ya sabéis, Bitcoin el pasado martes llegaba a un nuevo máximo y de ahí se despeñaba para tan solo volver a estos casi 67, 68, casi 70 mil dólares. Pero la gran pregunta es hacia dónde se dirige Bitcoin. Estamos a tiempo de comprarla, está demasiado estirada. ¿Cuál podría ser el precio objetivo hacia octubre del 2025 y por qué me voy a parar justo en esa fecha? Tiene que ver obviamente mucho con el halving. Señoras y señores, espero que estén listos porque en este vídeo vamos a hablar un poco de todo eso y vamos a profundizar en los ciclos de Bitcoin, de las criptomonedas en general. Y también, y antes de empezar con el vídeo, recordarles que las criptomonedas son algo bastante especial. Quiere decir, si las criptomonedas desaparecen mañana, el mundo no cambiaría. Algunos de nosotros seríamos más pobres, por así decirlo, pero nada cambiaría. Una de las cosas que más me gustan de cripto es el potencial de riesgo-beneficio, por así decirlo. Con Bitcoin, aún a 67 mil a largo plazo, tenemos el potencial de duplicar, triplicar o cuatriplicar tranquilísimamente nuestra inversión y podemos perderlo todo. O sea, por una parte podemos perder 67, pero por otra parte podemos hacer 67, podemos hacer 140, podemos hacer 280. Y eso es un poco lo atractivo. Tampoco mi recomendación personal con Bitcoin no es comprar ahora todo de repente. Si hay una caída desmesurada, como creo que puede haber de aquí al halving, como acabaremos hablando, sí que incrementar de manera un poco más grande. Pero si creéis realmente que Bitcoin puede acabar funcionando, pues dedicarle 20 dólares al mes, 50 dólares al mes o lo que queráis directamente al mes. Puede ser una mejor estrategia, algo que he seguido durante varios años y que, bueno, como ahora mismo está cerca de máximos, pues obviamente por ahora va bien. Pero si desaparece, me quedaría sin dinero. Así que recordad que las criptomonedas son muy arriesgadas y que si desaparecen, pues no pasaría nada. Bitcoin tiene valor porque el mercado le da valor, porque por sí misma no tiene valor. Pero digamos que el resto de las cosas, muchas de ellas, pues también. En fin, dicho esta introducción, señores y señores, vamos a hablar, como decíamos, de qué pasó el martes exactamente, dónde se puede situar el precio de Bitcoin una vez que acabe el halving. Aquí os dejo la pista, aproximadamente unos 185 mil dólares y muchas otras cosas más. Pero bueno, empezando entonces, sabemos que el pasado martes, aquí tenemos esta barrita roja justo ahí, el precio de Bitcoin rompía el anterior máximo histórico de más de 69 mil dólares, con su también índice de Fear and Greed, mostrando la puntuación de avaricia extrema, más de 90. Viste por última vez en el 2021. Seguidamente, le seguía un jarro de agua fría a Bitcoin cayendo más de un 14% y provocando la liquidación de casi 900 millones de dólares de posiciones largas, apalancadas. Estos datos, obviamente, pues vienen por parte de diferentes mercados que estudian Bitcoin. Este retroceso que sucedió por la noche en Estados Unidos puede haber asustado a algunos, pero también normalizaba lo que son en sí las tasas de financiación en los mercados de futuros perpetuos, haciéndolos, digamos, más equivalentes a riesgo retorno, más sanos, y poniendo al mercado en general en una mejor posición para la próxima reducción, el próximo halving y más acción de precios por venir. De hecho, las altas tasas de financiación, como las vistas últimamente, indican un optimismo excesivo característico de los máximos del mercado local de Bitcoin. Quiere decir esto que estamos ya cerca de máximos, tampoco lo sabemos, nadie divina el futuro, pero en general creo y tiendo a creer que Bitcoin se acabará y seguirá revalorizándose, y sobre todo también con una reserva federal y un banco central europeo que están diciendo que a partir de junio a junio pueden empezar a bajar los tipos de interés, aunque no creo que empiecen a bajar, signifique que los vayan a bajar de aquí a el 2026 y ya no tengamos tipos. Higher for longer creo que va a ser un poco algo que va a estar con nosotros. Y creo, de veras, que Bitcoin, más allá de lo que suceda con el halving, que sí que creo que puede llegar a los 185 mil dólares o los próximos a octubre del 2025, obviamente puede verse afectado y mucho por estas decisiones de diferentes bancos centrales. En fin, el pico entonces del miércoles del martes fue solo, en mi opinión, un paso en el viaje de precio de Bitcoin hacia la cima de su actual ciclo, y sin duda seremos testigos de mucho más. Sin embargo, también es probable que se produzcan caídas dramáticas con frecuencia, por eso os decía que comprar todo ahora mismo me parece algo arriesgado, me gustaría más ir incrementando poco a poco o directamente hacer un DCA, un dollar cost averaging, a partir de nuestra plataforma de inversión de Bitcoin o de criptomonedas, decirle, cada final de mes ponme 20 dólares aquí. Thank you very much. Bueno, la corrección entonces del martes daba una interesante visión de la nueva realidad del mercado. Bitcoin es un activo que nos guste o no, está marcado por la escasez de liquidez, donde cada compra o venta significativa corre el riesgo de impactar de manera desproporcionada su precio. Esto obviamente es mucho más real desde que tenemos los ETFs de Bitcoin que han sido aprobados y pronto también tendremos los ETFs de Ethereum, dándole, por así decirlo, no veracidad, pero dándole este toque de realidad a las criptomonedas, donde antes quizás era algo más Ethereum, lo sigue siendo, pero ahora digamos que está al menos a través de los ETFs regulado y diferentes fondos de inversión pueden acabar teniendo posiciones en los mismos, cosa que antes no podían. Bueno, ¿qué pasaba entonces el martes? ¿Por qué esa caída? Vamos a, o deberíamos dar un paso atrás y analizar el actual ciclo de cuatro años de Bitcoin y cuándo podemos esperar que alcance su nuevo máximo, por así decirlo. Bueno, ¿por qué caía el precio de Bitcoin? La caída se debe probablemente a que los mineros han vendido sus activos. La empresa de análisis online de CryptoQuant compartía datos que muestran los flujos de Bitcoin desde las cuentas de mineros a los intercambios y una gran transferencia de más de 1.358 Bitcoins justo antes de la caída del precio podría ser tranquilamente la responsable. Sin embargo, cuando se observa un marco temporal más amplio, si le echamos un vistazo a lo que tenemos desde el 2023 a julio hasta estos movimientos que estamos teniendo ahora mismo, fijaros que, como decía, este es el gráfico de Miners to Exchange, es decir, los mineros al exchange, ¿de acuerdo? Si, como decíamos, observamos un marco temporal más amplio, esta transferencia parece ser, bueno, todo menos normal, con mineros transfiriendo regularmente cantidades o mayores de Bitcoin a los intercambios. Pues, por supuesto, a medida que el precio de Bitcoin sube, estos Bitcoins tienen un impacto cada vez mayor en el mercado, pero la caída del martes parece bastante exagerada. Según CryptoQuant, a quien le he cogido el gráfico, lo explica por la insuficiente liquidez en Coinbase, donde se transferían las monedas. Decía que, teniendo en cuenta que en el libro de órdenes de la bolsa muestra entre 5 y 10 Bitcoins de liquidez por cada 100 dólares de cambio, es muy probable que una venta de 1.000 Bitcoins desencadene una caída significativa de precio, explica Coindesk, digamos, o explicaba CryptoQuant. Si estas situaciones, obviamente, se convierten en la nueva normalidad, no se espera una auténtica montaña rusa, como, obviamente, se espera de las criptomonedas, que repercutirá en las próximas fases del ciclo de Bitcoin. Bueno, el pico del mercado alcista, hablando entre halving y halving, podría llegar tranquilamente a unos 550 días después del halving. Es decir, ¿qué nos podemos esperar? ¿O cuál podría ser el precio objetivo? Me voy a poner porque aquí sí que me podéis ver. Recordad que este gráfico es logarítmico. Fijaros que detrás de mi cabeza el precio es 115. Es 115, 300, 480 del 2015, ¿de acuerdo? 2019 ya estamos en los 3.000, 2023 ya estamos en los 16.000, y ahora mismo, pues, bueno, este gráfico, está un poco desactualizado, ya estaríamos un poco por aquí, pero esto es donde, digamos, nos podemos esperar. Como estáis viendo, esto ha sido, y obviamente las barras, pues, como son gráficos logarítmicos, pues, tienen esta representación, por así decirlo. Bueno, ¿qué nos podemos esperar, pues, de este siguiente halving, que ya estamos entrando? Debido al calendario de reducciones de los halvings cada cuatro años, la acción del precio de Bitcoin es cíclica, podríamos decir. Cada cuatro años se repite aproximadamente la misma rutina. Alrededor de tres años de crecimiento con un evento de reducción de halving en algún punto intermedio, seguido de un año de descenso. ¿De acuerdo? Lo podéis observar. 2015, subida, año de descenso, tres años de subida, por así decirlo. Nos hemos quedado en esta zona, pequeña bajada, subida, nos quedamos en esta zona, subida, bajada. Efectivamente, ahora nos podemos quedar en estos 65, 68, y a partir de septiembre, pues, podríamos ver de nuevo estos 185.000 dólares. Sin embargo, a medida que crece la popularidad de Bitcoin, cada ciclo, por así decirlo, se va a repetir a niveles cada vez más altos, porque cada vez, digamos, más gente va a tener Bitcoin, y como yo, pues, los vamos a tener y no los vamos a vender. Entonces, esto lo único que está haciendo es reducir más y más y más y más y más la liquidez, con lo cual, en mi opinión, también va a dar más y más y más y más y más oportunidad, que se traduce en volatilidad. Grandísimas subidas con grandísimas bajadas. El ciclo actual, recordamos, comenzaba en enero del 2023, cuando el precio de Bitcoin tocaba fondo en los 16.000, diciembre del... Sí, unos 16.000, más o menos aquí estamos. Sí, 15.000, 16.000 dólares, para alcanzar, un poco después, un año después, los 42.000, casi 43.000. Después con la reducción o con el halving programada para el 15 de abril, deberíamos tener por delante aproximadamente un mes más de rally, previo a la reducción al halving, que debería de ir seguido de un breve periodo de acumulación y corrección, o sea, subida de aquí a abril, acumulación y corrección de abril hasta quizás octubre, y después volveríamos a comenzar el rally posterior a este halving, históricamente, uno de los periodos más impresionantes del ciclo de Bitcoin. Este calendario fue, como estáis viendo, bien ilustrado. Este calendario no es mío, es el señor Rect Capital, que lo tenemos aquí mismo. Es un criptoanalista en X, en Twitter. De acuerdo pues con este gráfico, el próximo piccolo del mercado alcista puede ocurrir unos 518, 550 días después de este halving, o en algún lugar entre mediados de septiembre y mediados de octubre del 2025. Este pináculo de precio es ciertamente una conjetura de cada uno, es decir, puede suceder o no, como decíamos, la Fed puede estar involucrada, subir el tiempo de interés, baja, tenemos recesión, tenemos recesión, pero la gente alcista de Bitcoin solían situarlo, como decíamos, en torno a los 150.000 dólares, o en el caso de Rect Capital, por encima de los 185.000 dólares. Históricamente, cada nuevo ciclo es mucho más alto que el anterior, como decíamos, aunque el multiplicador está disminuyendo. El pico del 2017 estaba en casi unos 20.000 dólares, fue 17 veces superior al pico del 2013, que era de 1.200 dólares, y el de 2021 de 70.000 dólares. Fue 3,5 veces superior al del 2017. Esto es comprensible también, teniendo en cuenta que Bitcoin comenzaba a 0 dólares hace apenas 15 años, y si las predicciones de los alcistas se cumplen, significaría un aumento nominal de 2,2, porque prácticamente 69 por 2,2 nos puede dar estos 150, 180, teniendo en cuenta la inflación. Este multiplicador podría incluso ser un poco mejor, disculparme, menor, si lo ajustamos por inflación, porque la inflación lo tiende a ajustar hacia abajo. Por ejemplo, incluso para alcanzar un máximo histórico ajustado a la inflación, Bitcoin tendría que superar el nivel de 78.600. Sin embargo, este ciclo se diferencia de los anteriores por la llegada de, como decíamos, estas finanzas tradicionales que están operando a una escala totalmente distinta. Sabemos, a través de los resultados trimestrales de Coinbase, y a través del volumen que manejan, que el volumen de minoristas, nosotros, versus volumen de grandes fondos de mercado, es decir, hedge funds y demás, pues no tienen nada que ver. Entonces, ellos ahora mismo están moviendo al mercado. Si sumamos a que con este nuevo ciclo tenemos los ETFs de Bitcoin, tenemos entonces esta extra escasez de liquidez, podría hacer, en mi opinión, mover a los mercados de Bitcoin de formas que aún no hemos experimentado. Es decir, todavía haciendo un poco más inútiles todas las estimaciones anteriores, quizás haciéndolo subir más, quizás haciéndolo mucho más volátil, que es exactamente lo que me espero, y quizás acabando por incrementar de manera exponencial, gracias a los buy and holders de Bitcoin, estas cifras que estábamos hablando. Mientras tanto, los mercados de Bitcoin, o quienes están operando día a día en Bitcoin, como saben, se preparan para un periodo volátil, ya que, bueno, como estamos viendo, vamos a tener ahora mismo, estamos entrando ya, disculpadme, ya hemos entrado, ya hemos pasado el pre-holding, estamos en acumulando pre-holding, y luego vamos a tener la parábola post-holding, como estáis viendo, sucedía aquí, sucedía aquí, post-holding, sucedía, bueno, no lo tenemos ahí de antes, y nos imaginamos que volverá a suceder. Pero bueno, esto obviamente tan solo son conjeturas, y me ha parecido bastante interesante, porque creo que Bitcoin cada vez puede llegar a formar una parte más y más importante en nuestras inversiones, como ya os digo, es algo muy arriesgado, podemos perder todo nuestro capital, y no pasaría absolutamente nada, no es como si tenemos acciones de Apple, que si Apple desaparece mañana, bueno, muchas cosas cambiarían en nuestra vida, ¿verdad?, en el mundo, pero me parece, como os decía al principio del vídeo, muy interesante, porque el riesgo-beneficio, el ratio de riesgo-beneficio es, bueno, interesante. Tenemos que comprar un Bitcoin cada uno, de hecho, no hay suficientes Bitcoins para todos los millonarios de Estados Unidos, así que tan siquiera haceros una idea de si que hay un millonario, y cada vez hay más millonarios, sobre todo en Estados Unidos, es que tener un Bitcoin no tiene suficientes, imaginaros el resto de millonarios de todo el mundo. Así que, bueno, os dejo con este pensamiento, si queréis obtener exposición, ahí lo tenéis, y si no queréis tener exposición, pues también ahí lo tenéis. Como siempre, muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado. Si queréis comprar Bitcoin y demás, de manera personal, utilizo Binance, tenéis el link, si os apetece, si no os habéis registrado, comprar activos de criptomonedas a través de Binance, pero otra recomendación muy cierta es que aunque los compréis en Binance y vuestros activos estén en Binance, no son vuestros activos, y si Binance desaparece, os quedáis sin activos. Esto es un cold wallet, hay mucha información sobre las mismas, pero bueno, es una manera de tener tú, tus cripto, no están aquí, pero como que están aquí, ¿de acuerdo? Son tuyas y de nadie más, y si se desaparece Binance, tú todavía tienes tus cripto, también os dejo saber ahí abajo, si tenéis una inversión relativamente importante de cripto, estos aparatos pues pueden llegar a costar 60, 80, 100 dólares, no sé exactamente cuánto me costó esto, pero realmente merece la pena por reducir todavía más un riesgo que sabemos que los mercados de cripto tienen bastantes. Como siempre, señores y señores, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado, sin sucesión no se olviden darle al botonazo de suscribirse, campanita al botonazo de me gusta, chequear los links en la descripción, y nosotros nos despedimos deseándoles lo absolutamente mejor, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!